precauciones que hay que tener. Sí, sobre todo vamos a estar destinada esta información a los padres porque los jóvenes sufren de estos peligros que tienen sobre todo en las redes sociales. Esto es de un informe que se ha llevado adelante en España titulado Desde el lado oscuro de los hábitos tecnológicos viejos asociados a los usos juveniles de las TIC, que son las nuevas tecnologías y las redes sociales. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a repasar algunos de estos datos que la verdad que son bastante interesantes para analizar en función de este muestrario que se ha tomado en cuenta que son más de 1.500 jóvenes de entre 15 y 29 años. Vamos a estar repasando qué arrojó este estudio. La verdad es que es interesante lo que han manifestado los propios estudiantes, estudiantes jóvenes, quiero decir, en relación a estos números que hacen referencia a, por ejemplo, ser víctima de fraudes o estafas en las redes sociales. Esto, por ejemplo, implica el 37,7%. Ahí lo estamos viendo. Veíamos los porcentajes. El 20% señaló haber bloqueado perfiles por comentarios ofensivos. También el 20% coincide en que bloqueó perfiles por la recepción de mensajes sexuales sin consentimiento. Esto, recordemos, 1.500 jóvenes de diferentes partes del mundo entre 15 y 29 años en una investigación que ha llevado adelante una de las universidades españolas. El 40% indicó no haber recibido información sobre seguridad y privacidad en línea. Mirá qué interesante esto, porque muchas veces hablamos del uso continuo de las redes sociales. Estamos invadidos por ellas y nosotros también las invadimos porque es algo nuestro de nuestra cotidianidad. Sin embargo, mirá lo que manifiestan los jóvenes, que el 40% no ha recibido información sobre cómo cuidar su seguridad y privacidad. Vamos a la que sigue, porque les decía, estos números son interesantes para analizar en función de cómo hay que trabajar. Bueno, y también hacemos referencia a lo que les decía recién en cuanto a ser víctimas de fraudes o estafas, como también a la difusión de fotos y videos. Algo que muchas veces encontramos perfiles falsos que roban nuestras imágenes y después las vemos en algún otro lugar que no tienen nuestro consentimiento. Y muchas veces, cuando uno revisa inclusive en las historias, podemos observar páginas que nos siguen, que en realidad no tienen mucho que ver con nuestros seguidores, sino que son páginas o perfiles que buscan esto, fotografías, y que te las terminan sacando de tu perfil de Instagram, de Facebook, de TikTok. Bueno, ahí estamos viendo lo que les decía, 37,7% dice ser víctima de fraudes o estafas. Esto cuánto lo hemos hablado, ¿no? Inclusive acá en Mendoza hemos tenido un montón de situaciones donde terminan siendo estafados a través de las redes sociales. El 37,4% es la difusión, esto que les comentaba, de fotos o videos íntimos sin consentimiento. Muchas veces también pasa que a lo mejor mantenés una relación con alguien, envías un video íntimo y esa persona lo publica. Y vamos a la última que nos faltaba allí para decir que también hace referencia a la suplantación de la identidad. ¿Qué es lo que marcaba ese lloradito, no? Exacto. El mensaje de odio entre pares. Mirá esto, el 50% dice que destina demasiado tiempo en redes sociales. También el 50% de los consultados comparten noticias falsas. Mirá este dato, ¿no? Muchas veces hablamos nosotros del cuidado de las noticias falsas, sin embargo, los jóvenes las viralizan y no saben si son reales o no. 3 de cada 10 jóvenes valoran las reacciones positivas para su autoestima. Esto es tremendo, me pareció, porque digo, mirá cómo afecta a las redes sociales un me gusta en el autoestima a los jóvenes. Y el 50% retoca las fotos antes de compartirlas. Interesantísimo este informe que analiza el comportamiento de los jóvenes en las redes sociales. Retoca las fotos, es tremendo eso. Bueno, pero mirá cómo buscan 3 de cada 10 y necesitan de ser valorados con un me gusta. Y bueno, pero es que vos cuando publicás algo en la red lo hacés con ese sentido. Sí, claro, claro. Pero bueno, este informe va a dar muy completo. Y qué drama que es cuando no tenés la repercusión que vos esperás. Es muy complejo, lo hemos charlado ya varias veces, ¿no? Sí, sí, sí. Pero los chicos por ahí suben algo. Con una expectativa. Chicos también. Sí. Vos los subís con el objetivo de que todo el mundo te ponga, ay, qué bueno, te felicito, me gusta. Y por ahí tenés dos me gusta, viste, y entran en una depresión de decir, che, nadie me está dando me gusta. Y por eso retocan las fotografías. Inclusive en cada uno de esos aspectos se desglosa la investigación. Y en el retoque de fotografías decían que, por ejemplo, se afinan la cintura a las chicas. Son las que más lo utilizan. Pero ahora también los jóvenes se ponen, por ejemplo, más musculatura. Digo, mirá hasta dónde llegamos, ¿no? Tremendo. Tremendo.